¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la edición central de BTV Noticias. ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, muy bien. Arranca el fin de semana. Y una semana más de ola de calor. Exacto. Se ha emitido un comunicado al respecto, ¿no? Sí, sí, sí. Se va a extender por lo menos hasta el jueves o hasta el viernes. Jueves de la semana que viene, lo previsto son 39 grados en Montevideo, el área metropolitana. 40 en el litoral sur, al abrigo meteorológico, ¿no? Eso de cara a la semana que viene. Y acá en Montevideo hay el índice mío del pasto de ese cantero. Exacto. Y ya habla de que falta agua, ¿no? Viene complicado, sí. Falta agua. Viene complicada la falta de agua. Sí, sí. Sin lugar a dudas. Está bien ese termómetro de saber. Es el índice falta de agua. En base al verde del pastito. Bueno, ojalá que dentro de esta ola de calor haya un respiro con alguna precipitación. El domingo parece un poquito. Bueno, veremos qué dice. Vamos a ver qué nos dice el profe Serra. El profe Serra, exacto. Vamos a compartir con ustedes otros títulos que se destacan en este día. Carolina Cose pidió que el gobierno deje de hacer el gallito con Venezuela y que las eventuales denuncias que tengan se realicen ante los organismos internacionales correspondientes. Instancia clave en el Congreso argentino que busca acuerdos para la aprobación en diputados de la ley Omnibus. En BTV Noticias, entrevista al presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, Klaus Mille von Metzen. Con la información del carnaval, recibimos a Nelson Burgos. Un preso de 21 años fue asesinado de una puñalada en la cárcel Santiago Vázquez. La víctima recibió una herida con un cuchillo que le causó la muerte en forma instantánea. Según indicaron fuentes del Ministerio del Interior, el homicidio se produjo como consecuencia de una pelea entre dos internos con cortes carcelarios. El otro interno de 31 años está herido grave y fue trasladado a un centro médico. La víctima había sido condenada a cumplir cuatro años de prisión por un delito de rapiña, en tanto el herido cumple una pena por tráfico de armas. En la segunda quincena de enero ingresaron al país casi 423 mil personas, mientras que salieron cerca de 422 mil. En particular, según datos de la Dirección Nacional de Migración, entre el 15 y el 31 de enero ingresaron 422 mil 997 personas, de las que un 49% eran uruguayos, 36% argentinos y 7% brasileños. El porcentaje restante corresponde al ingreso de visitantes provenientes de Chile, Estados Unidos, Paraguay y Perú, entre otras nacionalidades. Los principales puntos de control migratorio fueron Paysandú, Fraivento, Salto y Colonia. En relación a los egresos, 421 mil 950 personas salieron del país, principalmente por los puentes de Paysandú, Colón, Fraivento, Puerto Unsué, el puerto de Colonia y el puente de la Represa, en Salto. El Ministerio de Ambiente emitió recomendaciones ante la presencia de cianobacterias en algunas playas. La presencia de floraciones de cianobacterias en las costas uruguayas se da ante las altas temperaturas y la falta de lluvia de estos días. El Ministerio de Ambiente indicó que se estima que esta situación tenderá a sostenerse e incrementarse en los próximos días, dadas las condiciones climáticas previstas. Las autoridades ya instalaron la bandera sanitaria en algunas playas de Montevideo y Canelones para alertar a la población sobre la situación. La bandera indica que en la playa existe un riesgo potencial para la salud. Las autoridades recomiendan no bañarse en esa zona y observar el color de la arena. Si hay manchas verdosas, evitar el contacto. El riesgo sanitario es alto si desde afuera se ve el agua verde y riesgo bajo o moderado si al ingresar se ven restos verdes grumosos en el agua, traje de baño o a la piel. En caso de que la persona ingrese al agua con la presencia de floraciones, el Ministerio recomienda secarse inmediatamente, lavarse con agua limpia y evitar o sacar todos los residuos que puedan quedar en las mallas para evitar el contacto con la piel, dado que contiene moléculas que provocan irritación. La Asociación Rural del Uruguay reiteró que una posible operación Minerva es peligrosa para el sector ganadero y agropecuario. La gremial se reunió con la Comisión de Defensa de la Competencia que en unos días deberá expedirse con respecto a esta venta o a esta compra, depende del lado del mostrador que estén. El tema está siendo analizado por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, quien es la responsable de comunicar si avala o no esta transacción de Marfrig. En las últimas horas, la Asociación Rural del Uruguay se reunió con la Comisión y tras el encuentro reiteró la preocupación porque dijeron que es una situación peligrosa para el sector ganadero y agropecuario. El presidente de la Asociación, Patricio Cortavarría, dijo a BTV Noticias que una empresa estaría trabajando con siete de las más grandes plantas del país y con gran porcentaje de exportación, lo que les permitiría manejar el 45% de la faena nacional. Entendemos que eso puede generar una posición de dominancia en el mercado y que el proceso de formación de precios, que en la ganadería el precio del ganado a faena, el ganado gordo, el ganado que va a ser faenado, define toda la escalera de precios hacia atrás, hacia los novillos, hacia las vacas. O sea, según lo que se esté pagando el ganado gordo, se paga todo el resto de la cadena. Entendemos que una posición dominante puede deprimir los precios y eso le puede quitar, bueno, en definitiva, valor a todo el resto de las haciendas y generando un menor ingreso para muchísimos productores rurales. Esta comisión o esta ley de defensa de la competencia fue creada justamente para esto, para que el mercado trabaje de una manera equilibrada, libre y equilibrada y no generar concentraciones que permitan hacer uso de posiciones dominantes. Así que ese ha sido nuestro mensaje, es lo que hemos querido transmitir, sobre todo a los productores rurales que entiendan de que si tienen que negociar, estamos hablando de 40.000 productores, la mayoría ganaderos, 20.000 tienen que negociar con una sola persona, entendemos que hay un desequilibrio muy grande en ese sentido y nos parece una situación que deberíamos evitar, que Uruguay tiene las leyes, Uruguay tiene el marco jurídico para hacerlo y bueno, que debería de ir por ese camino. El otro precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, bueno, uno de los cuatro, Yamandú Orsi, va a renunciar este mes a la intendencia de Canelones. Orsi dijo que su campaña la basará en el programa que elaborará el Frente Amplio, No, nosotros, yo me pienso apoyar en el equipo programático del Frente, liderado, dirigido por Ricardo Berlitz y Álvaro García, con 30 comisiones. Como el Frente va a llevar un programa único y estuvo mucho tiempo elaborándonos, yo no, no, creo que no, sería duplicar el esfuerzo, en mi caso, ¿no? Obviamente cada un cual resuelve los equipos, pero tener un muy buen equipo de programa en el Frente y como el programa es único. ¿Tiene un equipo propio con gente que lo ha trabajado durante estos periodos, por ejemplo, la intendencia? Ante temas programáticos, llamo a los compañeros que estuvieron ahí. Si el programa es lo que nos une, entonces, no, no, creo que sería duplicar esfuerzos, de verdad, y algunos deben ser compañeros que me acompañan a mí, otros deben ser compañeros que están con otras candidaturas, pero todos aportaron. Entonces, hay que aprovechar ese alunión, yo creo que no lo voy a hacer. Orsi indicó que seguirá trabajando en la intendencia de Canelones durante todo este mes de febrero. Me quedó pendiente recorrer los municipios para agradecer, fundamentalmente, porque a veces uno tiene la tendencia a quedarse en el palacio y pensar o entender que ahí está el trabajo municipal, no, está en toda la cancha y sería una descortesía no visitar a los alcaldes, concejales, funcionarios que están en los 30 municipios. Así que, este mes de febrero, marzo, ya no sigo, eso seguro. El presidente de AC, Leonardo Cipriani, estuvo presente en la entrega de una nueva ambulancia en la policlínica del Balneario Buenos Aires. El jerarca destacó la instancia y la ampliación del centro médico que pasó a tener atención las 24 horas. Una ambulancia que, obviamente, es un vehículo nuevo, es una ambulancia de traslado común que entra dentro del sistema que tenemos nosotros en la red de atención primaria de todo Maldonado, ¿no? Y también esta policlínica que también es apoyada con la ambulancia especializada que tenemos en José Ignacio. Esta es una policlínica en la cual le venimos trabajando ya desde hace tiempo. El objetivo era de ser una policlínica que cerraba a las 4 de la tarde. Hoy en día tiene una atención completa, las 24 horas, con médico de guardia y enfermería de guardia que permite dar una atención mucho más completa para los usuarios en esta zona que estamos cerca de 10.000 usuarios que tenemos registrados aquí, ¿no? También se habla de una ampliación de la policlínica. Exacto. Nosotros, lo más importante acá es tener el servicio de las 24 horas. Es lo más importante y es lo más costoso y es lo que más impacto sanitario genera porque salva vidas, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es ampliarla a la policlínica justamente para hacerle el servicio de urgencia como merece. Para eso estamos trabajando con la Intendencia, ¿verdad?, de Maldonado, en el cual un convenio para poder ejecutar. ASE va, obviamente, va a pagar la obra, pero lo vamos a hacer mediante la Intendencia. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos hacerla mucho más rápido, ¿verdad?, y va a ser mucho más eficiente hasta por el tema de los costos como se puede llegar a ejecutar.